Hace dos mil años, a finales del siglo I, todavía había judíos que se llamaban Yeshúa. Y este, casualmente, no solamente se llamaba Yeshúa, sino que además se llamaba Yeshúa, hijo de Yosef. Es tan alta la concentración de sal que se forman estas piedras de sal. Hace casi dos mil años, a esta región del Mar Muerto, llega un judío llamado Shimón. Y Shimón se traslada, junto con su hija, llamada Babata, a una ciudad que se encontraba precisamente aquí, llamada Tsoar. Él compra en la ciudad de Tsoar un huerto de dátiles. Y a partir de ese momento, comienza a enriquecerse, gracias a esa adquisición. Su hija Babata crece, y cuando cumple 15 años, Babata se casa con un judío de Tsoar llamado Yeshúa ben Yosef. ¡Yeshúa ben Yosef! Así se llama el marido de Babata. Efectivamente, como uno de los personajes más famosos de la historia. Hace dos mil años, a finales del siglo I, todavía había judíos que se llamaban Yeshúa. Y este, casualmente, no solamente se llamaba Yeshúa, sino que además se llamaba Yeshúa, hijo de Yosef. El casamiento de Babata con Yeshúa tiene lugar en el año 119, cuando Babata tenía 15 años. Ella, junto con Yeshúa, van a tener un hijo, al que le van a llamar también Yeshúa. Y va a ser conocido como Yeshúa ben Yeshúa, es decir, Jesús, hijo de Jesús. El papá de Babata, Shimón, muere. Y ella se queda sin su padre, que era el soporte económico. Y a partir de ese momento, va a necesitar hacerse cargo del negocio familiar. Ella va a heredar el huerto de dátiles que había comprado el papá, y se va a convertir en la administradora. Lo que le va a otorgar un estatus socioeconómico muy elevado. Pero no será esta la única tragedia de Babata. En el año 124, tan solo cinco años después de su matrimonio, teniendo Babata 20 años, su marido, Yeshúa ben Yosef, también muere. Babata queda huérfana y viuda, y con un niño pequeño a su cargo. Pero es que además, la familia de su difunto esposo intentan quedarse con todas sus posesiones. Las posesiones que ella había heredado de su papá, Shimón. Y además intentan también quitarle a su hijo, el único hijo que tenía con Yeshúa. Ella comienza un proceso judicial en los tribunales, y no permite que la familia de su difunto esposo le arrebate todas sus cosas. Y lo logra. Logra quedarse con todas sus posesiones, logra quedarse con su hijo, y logra salir adelante, teniendo solamente 20 años, viuda, huérfana, y con un hijo pequeño. El mar muerto tiene una concentración muy elevada en sal. Y de hecho, es tan alta la concentración de sal, que se forman estas piedras de sal, como podemos ver aquí. Y otra cosa importante del mar muerto es que se está secando. De hecho, toda esta zona, que ahora vemos seca, hace unos años estaba llena de agua. Poco a poco, lamentablemente, el mar muerto se está encogiendo. Babata no se rinde. Y un año después de quedar viuda, en el año 125, teniendo ella 21 años, se casa de nuevo. Conoce a un hombre que vivía en el antiguo poblado judío de Engedi, no muy lejos de donde ella tiene su huerto de dátiles. Ese hombre se llama Yehuda ben Eleazar. Y era un hombre rico, vivía en Engedi, y se casa con él. Ahora, ella tiene ya un hijo pequeño, llamado Yeshua, y además, su papá ya no está con vida. Y por tanto, ella aprovecha su riqueza familiar, heredada de su padre, para pagar ella misma su propia dote. En la antigüedad, el pueblo judío tenía una costumbre, que consistía en que los padres de las novias pagaban la dote de casamiento por sus hijas. Pero el padre ya no está. Y por tanto, ella es una mujer independiente, que no solamente administra su propio negocio familiar, sino que se hace cargo de su propio destino. Y es por eso que se traslada, a partir de ese momento, al poblado de Engedi. Estas son las ruinas del antiguo poblado judío de Engedi, un poblado que existía hace dos mil años y que continuó existiendo, incluso durante el periodo bizantino. Pero el drama no termina aquí. Porque Babata, es verdad que se vuelve a casar con un hombre rico de Engedi, llamado Yehudá Ben Eleazar, pero se convierte en su segunda esposa. Yehudá ya estaba casado con una primera esposa, llamada Miriam, y además, tenía con ella una hija adolescente, llamada Shlomzion. Significa que a partir de ahora, Yehudá va a estar casado con dos mujeres. ¿Les suena raro, cierto? Por supuesto que sí, a mí también. Lo que pasa es que en este periodo histórico, hace dos mil años, si bien no era algo común, es decir, era bastante inusual, en el judaísmo todavía se permitía la poligamia. No está claro si Babata se muda 100% a Engedi o si sigue manteniendo su independencia y su casa en Tsoar. Sea como sea, sí sabemos que tres años después de casarse con Yehudá Ben Eleazar, en el año 128, Yehudá Ben Eleazar le pide un préstamo a Babata. Ella tiene la cantidad económica suficiente para financiarle a su marido un negocio y ella le concede el préstamo sin intereses. Pero dos años después, en el año 130, él muere. Y Babata vuelve a quedar viuda y con un préstamo que ahora ya no puede recibir de regreso porque su marido, a quien le concedió el préstamo, murió. Por eso, ella decide tomar para sí las posesiones de su marido. De esa manera, ella se cobra el préstamo que nunca se le devolvió. Claramente, comienza un periodo de tensiones familiares y hasta judiciales con Miriam, la primera esposa de Yehudá, hasta el punto que van a acudir a los tribunales. La primera esposa de Yehudá no se queda satisfecha con la idea de que su segunda esposa se quede con los bienes de su marido. Porque además, con Yehudá, Babata no había tenido hijos. Su hijo Joshua lo había tenido con su primer esposo, Yeshua Ben Yosef. Y Shlom Tzion, la hija de Yehudá, era de Miriam, no de Babata. Y por tanto, comienza una telenovela entre estas dos mujeres, Miriam y Babata, por el control de las propiedades del difunto Yehudá Ben Eleazar. Sorge la pregunta de dónde Yehudá Ben Eleazar, el segundo esposo de Babata, tenía tanto dinero. Y la respuesta posiblemente la encontramos aquí, en la sinagoga, en la antigua sinagoga de Ein Gedi. La gente de Ein Gedi, en esta época, entre la gran rebelión del año 70 y la rebelión de Barcojoa del año 132, tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque al parecer, la gente de Ein Gedi, los judíos de Ein Gedi, conocían el secreto de la producción de un perfume muy caro en la antigüedad, llamado el perfume del Afar-Semón. Y de hecho, hay una inscripción en esta sinagoga, en arameo, en donde podemos leer que aquí están las normas de la comunidad, aquí obviamente, parte de las normas de la comunidad, consisten en que la gente se tiene que llevar bien entre sí, no pueden faltarse el respeto y un montón de normas comunitarias importantes, pero una de ellas, escrita aquí en la norma de conducta de la comunidad de Ein Gedi, dice que está terminantemente prohibido para cualquier miembro de la comunidad de Ein Gedi revelar el secreto del pueblo. ¿Cuál es el secreto del pueblo? Pero posiblemente sea el secreto del Afar-Semón. Y eso explica cómo la gente de Ein Gedi estaba en una posición socioeconómica mucho más elevada que el resto de los poblados judíos. Y por tanto, Babata, cuando se casa con Yehudá Ben-Eleazar, lo que está haciendo es unir dos fortunas familiares. La suya, heredada de su padre, gracias al huerto de Dátiles, y la de su segundo marido, Yehudá Ben-Eleazar, quien probablemente se dedicaba al comercio del Afar-Semón. Dos años después de la muerte de Yehudá Ben-Eleazar, el segundo esposo de Babata, comienza la rebelión de Bar-Kojba. Es el año 132, y los judíos de la región de Judea se rebelan nuevamente liderados por Bar-Kojba en contra del Imperio Romano. Es en ese momento cuando Babata tiene que protegerse a ella y también a su familia, y también a su hijo, Yeshua. Y es por eso que de manera excepcional y contra todo pronóstico, forja una alianza con Miriam, que era hasta ese momento su adversaria, y juntas, acompañadas también de Shlom-Tzion y Yeshua, sus hijos, se esconden en esta zona rocosa de las montañas del desierto de Judea que hacen frontera con la zona del Mar Muerto. Se intentan escapar para esconderse ante la llegada de los soldados romanos. ¿Y cómo sabemos toda esta historia? ¿Cómo conocemos a Babata? ¿A Yeshua? ¿A su hijo Yeshua? ¿A Yehudá Ben-Eleazar? ¿A Miriam? ¿A Shlom-Tzion? ¿De dónde hemos sacado todos estos datos? Porque aquí abajo, en este lugar rocoso de la región del desierto de Judea, justo aquí abajo, en donde nos encontramos ahora, se han encontrado las cuevas, en donde Babata, junto con su grupo, se escondió para escaparse de los soldados que los perseguían en la rebelión de Barcojba. Y entre las cosas que se encontraron, se encontraron las pertenencias de Babata. Y entre las pertenencias de Babata, se encontraron documentos en donde están escritos estos datos. Incluso se encontró, entre las cosas que se encontraron, su acta de matrimonio. Lo que en hebreo se llama la Ketubá, que es uno de los documentos de matrimonio más antiguos jamás encontrados. en la arqueología. ¿Cuál fue el destino en esas cuevas? De Babata, de Miriam, de Shlom Tzion, de Yeshua. El destino fue trágico. Como consecuencia de la rebelión de Barcojba, todo ese grupo que se escondió en esas cuevas, que se escaparon de Engedi para encontrar refugio en las cuevas rocosas de la región del desierto de Judea, terminaron muriendo. Quizás de hambre, quizás por causa de los soldados romanos, no lo sabemos. Pero para el año 135, cuando termina la rebelión de Barcojba, ninguno de los integrantes del grupo de Babata seguía con vida. Después de todo lo que tuvo que pasar Babata en su vida, después de todos los desafíos a los que se tuvo que enfrentar, finalmente, terminó muriendo como consecuencia de la rebelión de Barcojba. ¡Gracias!